¡Esto es increíble! ¿Cómo puedo repetir a un hombre que se golpea con su mente? Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y al día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de los momentos de control más épicos en Avatar, la leyenda de Anne. ¡Toff, tú regalas! ¡Gracias Katara! ¡Tienes un pincelador de sangre! ¿No hay luz? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso es que voy a dirigirlo? Para esta lista veremos las formas más increíbles en las que los personajes controlan los elementos a lo largo de la serie, desde el humilde arte de la Scooter de Aire hasta las mortales manos de piedra de Dai Li. En esta lista solo veremos Avatar. ¡No corra! Y habrá una alerta de spoiler. ¿Sabes de algún otro momento épico que hayamos olvidado? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Top derrota a la piedra. La bandida ciega. A veces un nuevo personaje puede tardar unos cuantos episodios en encontrar su sitio, pero este no fue el caso de Top. Desde el momento en que aparece por primera vez en la serie, se puede decir que se convertiría en la favorita de los fans. Participando en peleas clandestinas en un ring de Tierra Control bajo el nombre de la bandida ciega, Top compensa su falta de visión percibiendo las vibraciones del suelo con sus pies. Y puedo ver dónde está todo. Tú, ese árbol, incluso esas anteriores. Con eso y sus increíbles habilidades de Tierra Control, acaba rápidamente con la competencia, incluyendo a un fuerte contrincante conocido como la Piedra. Ver cómo lo deja hecho pedazos mientras lo insulta fue la manera perfecta de mostrar a la audiencia lo que Top pretendía. Una conversación intensa y un control aún más fuerte. ¡Ey es el mayor altruñador que he visto! Número 9. Zuko contra Sula. El cometa de Sosin parte 4. El Avatar Aang. Puede que el enfrentamiento de Aang con el Señor del Fuego haya sido el acontecimiento principal del gran final de Avatar, pero tuvo un increíble desenlace. Zuko y Azula llevan por fin su rivalidad entre hermanos a su explosiva conclusión. Esta fue una de las muchas peleas que Zuko tuvo con miembros de su familia a lo largo de la serie, en la que el joven príncipe suele salir perdiendo. Pero cuando los hermanos reales se enfrentaron en un último a Agni Kai, quedó claro que esta vez estaban mucho mejor preparados. Verlos enfrentarse es uno de los momentos más satisfactorios del final, ya que los dos temibles Maestros Fuegos se entregan al máximo mientras sus poderes se potencian con el paso del cometa. Número 8. Aang contra la Armada. El Trono del Norte Parte 2. Aunque Aang es enormemente poderoso, su naturaleza compasiva y su filosofía no violenta hacen que rara vez muestre todo el alcance de sus habilidades en la batalla. Pero hay algunos momentos clave en los que se ve acorralado y no tiene más remedio que usar todo su poder de Avatar, como cuando la Armada de la Nación del Fuego amenaza con destruir a la tribu Agua del Norte. Combinando su propio estado Avatar con los poderes de mejora del rendimiento del espíritu del océano, Aang se convierte en un imponente monstruo con olas de marea en la punta de los dedos, destruyendo la Armada enemiga con facilidad. Es visualmente increíble, además de ser un momento enormemente importante en la historia de Aang, ya que muestra su verdadero poder y reafirma su deseo de evitar la violencia en la medida de lo posible. Número 7. Katara congela a Sula. El cometa de Zosin Parte 4. El Avatar Aang. Katara y Azula son opuestas por naturaleza, al igual que los elementos que dominan. Katara se pasa todo el viaje de Avatar tratando de cuidar a los que la rodean, curando sus heridas y protegiéndolos del peligro, mientras que Azula se convierte poco a poco en una fuerza de pura destrucción, alejando a todos los que están cerca de ella y desequilibrándose completamente a sí misma. Así que tiene sentido que Katara le dé la vuelta al asunto de Azula con un movimiento ingenioso y no letal que ella nunca vio venir. Gana la pelea de forma espectacular y sin tener que volverse tan brutal como su enemiga. Número 6. Azula controla el relámpago. El estado Avatar. La forma en que cualquier personaje de Avatar utiliza sus poderes de control puede decirnos mucho sobre él. Tof es tan terca e inquebrantable como las rocas que aplastan normalmente. Zuko está lleno de ira e inseguridad que amenaza con estallar en cualquier momento. Y Ang es prácticamente más ligero que el aire. Por eso, cuando vemos por primera vez a Azula lanzando rayos con la punta de los dedos, una habilidad que nunca antes se había ni siquiera insinuado, entendemos inmediatamente a quién se enfrentan. Alguien que ejerce un enorme poder destructivo y que lo hace con gran precisión y mucha malicia. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿puede una fuerza tan caótica ser realmente controlada? Número 5. El hombre combustión hace una explosión. La playa. El hombre combustión es uno de los personajes más alocados de Avatar porque en realidad nunca descubrimos mucho sobre él. Incluso el nombre hombre combustión es algo que se inventa Soka. Después de que chispeante hombre bomba, no se pusiera de moda. Sea cual sea su verdadero nombre, aparece con un par de extremidades metálicas y un tatuaje de tercer ojo en medio de la frente, que utiliza para crear explosiones. Es una forma totalmente nueva de fuego control que toma al equipo Avatar por sorpresa y da lugar a algunas escenas de pelea realmente ingeniosas en las que intentan averiguar cómo vencer a este misterioso nuevo enemigo. Número 4. El tío Iroh redirige el rayo. La tormenta. El tío Iroh aparece por primera vez como un tipo mayor y amable al que le interesan sobre todo el buen té y el paisho. Sin embargo, poco a poco se revela no solo como un sabio filósofo con una profunda conexión con el mundo de los espíritus, sino también como un guerrero bastante fuerte. La primera vez que vemos su verdadero poder es durante una poderosa tormenta, cuando redirige un rayo para proteger el barco en el que navegan él y su sobrino. Más tarde utiliza esta misma técnica para defender a Zuko de Azula. Iroh creó esta técnica aprendiendo de los maestros agua. En un mundo lleno de divisiones violentas, se hace más fuerte tratando de unir a las personas y las culturas. El ingrediente secreto es amor. Número 3. Katara aprende sobre sangre control. La titiritera. Tienes que mantener una mente abierta, Katara. Hay agua en lugares que nunca piensas. Podríamos debatir eternamente sobre cuál es la forma más cool o más poderosa del control, pero la sangre control es por mucho la más espeluznante. Katara aprende esta habilidad, que consiste en controlar el agua dentro del cuerpo de otra persona, como si fuera una marioneta, de una anciana muy tenebrosa llamada Hama, quien desarrolló la técnica después de que la Nación del Fuego encarcelara a los maestros agua y que ahora la utiliza para vengarse, secuestrando a ciudadanos de la Nación del Fuego al azar. Una vez que me hacía los ratos, estaba listo para los hombres. Todo el episodio es avatar en su máxima expresión, ya que utiliza esta nueva y aterradora forma de control para plantear preguntas difíciles sobre cómo debemos ejercer el poder que tenemos en un mundo profundamente imperfecto. Número 2. Toph inventa el metal control, el gurú. Aunque constantemente encontraba nuevas e ingeniosas formas de utilizar los cuatro tipos principales de control, Avatar fue inteligente al introducir solo en contadas ocasiones poderes completamente nuevos. Los problemas en el mundo de Avatar suelen resolverse mediante la astucia, la cooperación y el buen trabajo honesto, más que desarrollando espontáneamente un nuevo poder para arreglar las cosas. Esto hace que todo sea más emocionante cuando Toph, atrapada en un contenedor de metal con aparentemente ninguna forma de escapar, descubre de pronto que puede hacer que se rompan los minerales del metal. Como todos los buenos giros, tiene todo el sentido del mundo una vez que lo piensas y prepara el camino para todo tipo de escenas increíbles de Toph. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Katara cura Aang, la encrucijada del destino. Después de una brutal batalla, Katara salva la vida de Aang usando el agua del oasis espiritual. La venganza de Katara, los invasores del sur. Un recordatorio de que los poderes de Katara van mucho más allá de la curación. La armadura de cristal para Aang, la encrucijada del destino. Ya habíamos visto la armadura de Aang, pero nunca se vio tan bien. Aang y Zuko conocen a los dragones, los maestros del fuego control. ¿Quién mejor para enseñar el fuego control que un dragón de verdad? Katara contra el sexismo, el maestro del agua control. Ser condescendiente con Katara es una muy, muy mala idea. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Aang controla al Señor del Fuego. El cometa de Sosin parte 4, el Avatar Aang. La batalla final entre el Señor del Fuego, Sosin y Aang, es un festín visual, ya que el Avatar aprovecha los cuatro elementos para ayudarle a enfrentarse a un maestro del fuego superpoderoso. ¡Prepárate de morir! El combate está lleno de ingeniosas maniobras de control, ya que ambos combatientes intentan utilizar el entorno en su beneficio, como cuando Aang dispara un rápido bombardeo de rocas a Osai, combinando sus poderes de tierra control con la astucia de los nómadas del aire. Pero el momento más importante es cuando Aang consigue dominar a Osai. Al negarse a comprometer sus valores y convertirse en un asesino, consigue dominar la fuerza vital del Señor del Fuego y le quita sus poderes de control. Es el final perfecto para una historia que siempre ha equilibrado sus impresionantes escenas de lucha con una verdadera idea de resolución pacífica de los conflictos. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!